Después de las evidencias de fraude en Venezuela, de que un organismo internacional también, veedor de las elecciones invitado allí por el gobierno de Nicolás Maduro, estuviera en desacuerdo y hablara de fraude, que no hay garantías, bueno, se pronunciaron varios países, varios mandatarios, ahora tenemos al senador, senador Marco Rubio de los Estados Unidos, enviando un mensaje a las fuerzas militares, enviando un mensaje a todo el organismo de control en Venezuela, un mensaje importantísimo, pues Nicolás Maduro no va a salir por las buenas, pero las fuerzas militares son los que tienen el poder de hacer cumplir la ley y ante tal contundencia de evidencias que sí han estado saliendo, que han estado mostrando en todas partes, pues imagínense ustedes, el fraude es tremendo. Ahora sale Nicolás Maduro a decir que sí, que ya, que ahora sí tiene las actas. Entonces, imagínense ustedes, después de días de ausencia, las elecciones fueron el domingo y ahora sale en un comunicado diciendo, aquí sí, tengo las actas y las vamos a sacar, bueno, no sé qué va a hacer con ellas, con las actas que seguramente arreglaron en todos estos días para poder consumar el fraude, ya que el mundo se le vino encima. Entonces, escuchemos al senador haciéndole el llamado a las fuerzas militares de Venezuela. En marzo de este año, el CNE invitó al Centro Carter como un observador internacional para las elecciones presidenciales en Venezuela. El pasado domingo, 17 expertos fueron a distintos centros de votación. Anoche, el Centro Carter emitió una declaración diciendo que las elecciones no cumplían con los estándares internacionales de integridad electoral y que las elecciones no pueden ser consideradas democráticas. Aunque el CNE no ha cumplido con lo que exige la ley, que es hacer públicas todas las actas de las mesas, la oposición tiene el suficiente material para demostrar que, sin lugar a duda ninguna, el ganador de las elecciones, por un margen irreversible, es el mundo González. Estos resultados y la declaración del Centro Carter ha llevado a que prácticamente todos los líderes de nuestra región, incluyendo algunos aliados históricos de Nicolás Maduro, declaren públicamente que él perdió las elecciones y que su gobierno no es legítimo. Hoy, en este momento, a quienes sirven en las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional, la Policía Nacional, ha llegado el momento de tomar una decisión. La única forma que Maduro permanezca ilegítimamente en el poder será por un derramamiento masivo de sangre. A ustedes, los policías y militares del común, se les pedirá que maten a cientos de compatriotas inocentes. Estas personas no son sus enemigos. Estas personas pueden ser sus familiares, sus vecinos, sus amigos. Todos son compatriotas que, como usted, le hicieron fuerza a la vino tinto recientemente. Llegó el momento de tomar una decisión. ¿Quiere usted ser la marioneta de una dictadura? ¿O quiere servir verdaderamente su patria? Todos ustedes, los oficiales, deben tener claro que cuando llegue este momento, muchos de sus compañeros se negarán a seguir órdenes. Y la institución a la que usted le ha dedicado su vida, enfrentará un peligro muy real de la violencia interna. La realidad es que en sus manos puede estar la opción de una transición pacífica. Son ustedes los que deciden si su país permanece bajo un aislamiento internacional o si potencialmente ocurre una guerra civil entre sus propias filas. La única opción de supervivencia para el régimen de Maduro es el asesinato masivo del pueblo venezolano. Pero la única institución en Venezuela capaz de prevenir esta catástrofe la representan ustedes, quienes tienen puesto un uniforme.